Con este comunicado, el Vaticano anunció que procesará a un sacerdote por abusos que cometió cuando era monaguillo y menor de edad. Los hechos tuvieron lugar en el Seminario Menor del Vaticano y son previos al año 2012, cuando tanto el ahora sacerdote como la víctima tenían entre 13 y 17 años. Los abusos habían sido señalados con cartas anónimas, pero las investigaciones internas no dieron resultados. Fueron sacados a la luz en un libro publicado en 2017 en Italia, tras el que el Vaticano abrió una investigación formal que los confirmó. La ley impedía proceder pues la víctima no había denunciado los abusos, pero el Papa ha autorizado expresamente a iniciar el proceso. También será procesado el sacerdote encargado del centro en aquel entonces por un posible delito de encubrimiento. En el Seminario Menor residen jóvenes que están considerando ordenarse sacerdotes en el futuro. Mientras tanto son monaguillos en San Pedro. En el Vaticano reciben formación espiritual y teológica, mientras estudian en colegios de Roma.